Muy buenos días. Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si deseas realizar un aporte económico, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal, riera maa arroba gmail punto com. En esta video clase de anatomía clínica del equino, iniciaremos el aparato respiratorio con la nariz, las fosas nasales y los senos paranasales. El aparato respiratorio está constituido por los órganos encargados de la respiración, los cuales están conectados desde la nariz hasta los pulmones. El aparato respiratorio se subdivide en alto, que va desde la nariz hasta la laringe y aparato respiratorio bajo desde la laringe hasta los pulmones. La principal función del aparato respiratorio es el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono dentro y fuera de la sangre. Además, este aparato cumple funciones secundarias como la fonación, olfación y también interviene en la termorregulación. Al conocimiento anatómico detallado de la parte alta del aparato respiratorio, podemos darle algunas aplicaciones prácticas como el diagnóstico clínico y tratamiento de enfermedades respiratorias respiratorias, al abordaje del conducto nasolagrimal, al sondaje nasoesofágico y a la trepanación del seno maxilar, entre otras. La nariz se encuentra unida al labio superior para formar el hocico e internamente es obtenida por los cartílagos alares, que a su vez están compuestos por una lámina y un cuerno. El cartílago parietal dorsal en los equinos es incompleto, por lo tanto la porción rostral del techo de la cavidad nasal o de las fosas nasales será incompleto, formándose lo que se conoce como nariz cutánea, que podemos comprobar al momento de palpar la zona, los dedos se hunden en la piel. Esto es lo que se conoce como nariz cutánea. Los hollares son cada uno de los orificios nasales y a través de ello nosotros podemos evaluar la cantidad de aire que circula colocando el dorso de la mano sobre el hollar. Además, podemos determinar si existe un mal olor asociado a la respiración. En los hollares se puede observar la presencia de secreciones nasales que clasificamos como serosas, mucosas, purulentas y sanguinolentas. Esta última denominada epistasis que son muy comunes en los caballos pura sangre de carrera, lo que se conoce como hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio que se manifiesta con una hemorragia nasal. Igualmente, las secreciones nasales, de acuerdo a su cantidad, las podemos evaluar como leve, moderada y abundante. En los hollares se encuentra un fondo de saco ciego conocido como divertículo nasal, el cual está ubicado en la comisura dorsal y se presenta como una bolsa cutánea ciega que se extiende hacia atrás en el ángulo de unión del hueso nasal con el proceso nasal del hueso premaxilar o incisivo. A cuatro centímetros de la comisura ventral del hollar se ubica el orificio del conducto nasolagrimal o apertura o abertura rostral del conducto nasolagrimal, el cual tiene la posibilidad de obstrucción o incluso de falta de desarrollo. Ahora nos introducimos en las fosas nasales, que son dos cavidades óseas separadas por un tabique nasal sagital compuesto de tejido cartilaginoso y tienen una parte caudal ósea formada por el hueso bómer y la lámina perpendicular del hemoides. Las fosas nasales están ubicadas sobre la cavidad bucal y constituyen el tramo inicial del aparato respiratorio. Se comunican con el exterior rostralmente, con los hollares y se comunican con la nasofaringe a través de esta abertura que se conoce como las coanas. Las fosas nasales sirven para la entrada y salida de aire, además forman parte del sistema olfatorio, porque en la mucosa nasal se encuentran ubicadas las neuronas que dan origen al nervio olfatorio. Además de esta mucosa que recubre las fosas nasales tiene otras funciones como la filtración de partículas contaminantes sirviendo como barrera primaria del sistema inmune. Además, acondiciona el aire que es respirado. En la pared lateral de cada fosa nasal se encuentran las conchas o cornetes. Un cornetes dorsal, un cornetes ventral y un cornetes ecmoidal. Estas formaciones están cubiertas de mucosa, son alargadas y están formadas por huesos laminar dispuestos en forma enrollada. Y entre ellos y las paredes de las fosas nasales dejan unos espacios que se conocen con el nombre de meatos. Como les mencioné, estos espacios o meatos sirven de pasaje de aire entre los cornetes y las paredes de las fosas nasales. Existe un meato dorsal entre el techo de la cavidad nasal y el cornetes dorsal. Existe un meato medio entre el cornetes dorsales y el cornetes ventral. Existe un meato ventral entre el cornetes ventral y el piso de la cavidad nasal. Y existe un meato común entre el techo de la cavidad nasal, el piso de la cavidad nasal, el septum o tabique nasal y los cornetes. Este es el meato común. El más amplio de los meatos es el meato ventral que sirve como sitio de pasaje de la sonda cuando hacemos esa maniobra que se conoce como sondaje nasoesofágico. La introducimos en el piso del hollar y la dejamos deslizar por todo el meato ventral hasta que llegue al esófago. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que influyen en la respiración, la afonación, el calentamiento del aire y la olfación. Estas estructuras aéreas se encuentran en el hueso maxilar, en el hueso frontal y en el efenoide. El seno maxilar se comunica con la cavidad nasal a través de este foramen conocido como orificio naso maxilar. Y los límites de este seno maxilar son los siguientes. El límite rostral es una línea imaginaria que va desde el orificio infrarbitario hasta el extremo de la cresta facial. El límite ventral lo forma la cresta facial y el límite dorsal lo forma una línea imaginaria paralela a la cresta facial desde el agujero infrarbitario o foramen infrarbitario hasta la mitad de la órbita. El límite caudal lo forma una línea imaginaria en la mitad de la órbita. Desde el punto de vista quirúrgico, este límite caudal está en la extremidad de la órbita. La evaluación de los senos paranasales en primera instancia es por medio de la percusión, ya sea esta dígito digital o con martillo y plexímetro. Lo normal es encontrar un sonido timpánico por ser una cavidad llena de aire. Sonidos mates nos indican una patología que puede ser una sinusitis. Con esto culminamos la primera parte de la anatomía clínica del equino con respecto al aparato respiratorio. Y en la próxima videoclase estaremos discutiendo sobre la nasofaringe y las bolsas guturales. Para compartir e intercambiar información, suscríbete al canal y si el video te gustó, dale a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela, el de Telegram y WhatsApp.